Pulso IT 2018 8 y 9 de agosto Centro Costa Salguero Pabellón 2 y 3 Lo queremos invitar este 8 y 9 de agosto a Pulso IT en Centro Costa Salguero Geole Packer Enterprise estará ahí, le estará contando los buenos frutos que hemos conseguido después de una transformación en base a una estrategia muy clara de la compañía Hacer de su IT híbrido bien simple Poder potenciar el Edge, el Bord inteligente y tener la experiencia, el expertise para unir a ambos mundos Vamos a estar contándole de anuncios recientes y anuncios que hemos tenido éxitos lanzados desde el año pasado Ya tenemos por ejemplo Composable, la infraestructura más revolucionaria en los últimos años del Centro de Datos y vamos a estar contándola en este evento, ya con más de 80 clientes en Latinoamérica siendo como novedad que el primero fue aquí en Argentina Vamos a estar hablando de hiperconvergencia y como la protección de datos, además de la simplicidad que es el factor común de cualquier equipo de hiperconvergencia pasan a tener un componente y un rol central en donde van a estar andando sus datos y sus aplicaciones Vamos a estar hablando de almacenamiento inteligente y hablando de inteligencia, inteligencia artificial es la gran ola, la gran transformación que se viene y desde Geole Parker Enterprise estamos dedicados a servidores en eso Vamos a estar hablando de conectividad, vamos a estar hablando de nuevas generaciones de servidores como también vamos a estar hablando de sistemas de emisión crítica Estamos haciendo anuncios de sistemas que soporten e-memory y todo tipo de aplicaciones Desde ya, desde Geole Parker Enterprise tenemos muchas ganas de verlos Todo lo que hacemos es en base al cliente y a nuestro socio de negocio Por favor, acompáñenos Gracias por ver el video